las redes sociales bueno es sábado 30 de marzo del año 2018 ayer cerró sus puertas el arepaso 2 ahorita llegué son las 8 de la mañana y bueno hablo con otro compañero que hace el if taxi que no sabía no vale está cerrado el local entonces el tipo me cuenta manejo cosas bueno aquí van a salir abajo no sabía que ya cierran el arepaso 2 mucho recuerdo aquí yo me acuerdo cuando volví para miami en el año 2014 diciembre aquí me reconté con mi amigo freddy moro muchos compañeros luchadores aquí por venezuela aquí entrevisté al gobernador de florida aquí vino marco rubio esta es parte de la historia de no del exilio venezolano de la comunidad nuestra venezolana en miami más que todo es una parte de venezuela aquí en miami a que reconocerlo y bueno ayer cerró su puerta al arepaso 29 de marzo viernes y bueno ya está listo supuestamente este shopping center lo van a demoler y va a ser uno más moderno más grande muchos son locales una iglesia renta car muchas espadas cosas de uñas muchos son de venezolanos venezolanos aquí la venía a norway 71 avenida y la 39 00 ya al arepaso entonces cierra sus puertas del arepaso 2 ya esto lo va a demoler y bueno es parte de la historia la evidencia que aquí se se vivió las anécdotas la gente chévere y no tan chévere porque lo la misma historia que pasan de los venezolanos miami son la misma amigos en venezuela en caracas en maturín son la misma y bueno como a mí me apasiona la comunicación social graba vídeo mensaje positivo hago esto que una historia de miami pues de nuestra comunidad venezolana aquí en el sur de la florida bueno feliz día bendiciones y sigamos en la lucha por un mejor mundo mejores ciudadanos y hagamos el bien chau chau sinceramente germán tú no esperes más